Para que te enamores, terrible banda No te conozco suficiente, eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente, porque está en juego el corazón El tiempo pasa y voy deprisa, si para mí es precipitado Cuando el amor toca la puerta, no hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la nube que ando Tus besos, tu amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube que ando Yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Intentaré ponerle freno A este cariño tan sincero Siento que podernos amar Ha sido puro y natural No voy a bajar de la nube que ando Tus besos, tu amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube que ando Yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Oh, 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 oh Gracias.